¡Dale, Arabelle! Que a los pobres le dejaban, de noche la puerta abierta, que a los pobres le dejaban, de noche la puerta abierta. ¡Dale, Arabelle! ¿Qué haré por este amor que no sabe esperar? ¡Dale, Arabelle! 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 me enseñó me duermo cada noche por la cruz del sur dormido pero alegre por poder cantar la gloria que mi pueblo me entregó que besa la tierra que pocos conocen el canto del agüita clara del arroyo que corren las ondas quebradas trayendo el frescor de lo alto que corren las ondas quebradas trayendo el frescor de lo alto las ondas Tómate dulce y de frescura ¿Dónde andará tu pan casero? ¿Se habrá perdido entre la aurora? ¿Seguro en algún lucero? ¿Me mirarás, viejita Lola? ¿Seguro en algún lucero? ¿Me mirarás, viejita Lola? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!